Hola, bienvenidos al primer bloque de recitales de Plauta Traversa del CINEM a la Huela. Mi nombre es María José Ramírez Vargas, soy la profesora de Plauta Traversa. Gracias por acompañarnos. Debido a las circunstancias, este año el recital será completamente virtual. Quiero agradecer a mis estudiantes, sus madres, padres y encargados por el esfuerzo, el compromiso y la dedicación demostrados durante sus clases virtuales. Los estudiantes han continuado recibiendo clases virtuales semanales y con motivación y dedicación hemos enfrentado los retos que las circunstancias nos han presentado. Quiero aprovechar el medio para resaltar la importancia que tiene la cultura en nuestro país, ya que por medio de programas como el CINEM, sus hijas e hijos tienen no solo acceso a la música, sino a su identidad cultural. Estos programas del Ministerio de Cultura y Juventud impactan a toda la población a nivel nacional de manera directa y sus resultados se ven reflejados en recitales como el de hoy, en donde el artista y principal protagonista no solo son nuestros estudiantes, sino también sus propias familias. sin más, los dejo con el recital, que los disfruten. Buenas noches, mi nombre es María Paula González Martínez, os voy a interpretar una pieza de aires irlandeses llamada Comba y Juventud. Espero les guste mucho. Buenas noches, mi nombre es María Paula González Martínez, os voy a interpretar una pieza de estadounidense. Buenas noches, mi nombre es María Paula González Martínez, os voy a interpretar una pieza de Buenas noches, mi nombre es María Paula González Martínez, os voy a interpretar una pieza de Gracias. Mi nombre es Daniel y voy a tocar una canción titulada Como la mujer de Londera. Gracias. Hola, mi nombre es Berchi Corrales y si vengo a tocarla les voy a decirle a la tía Roma. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Hola, mi nombre es Lucía Cascante y voy a interpretar una pieza llamada The Last Rose of Summer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Raquel González Montero y hoy les vengo a tocar un minueto de club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi nombre es María Solón Jiménez y voy a tocar en Chantos Bellay. Chantos Bellay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Chinoa Fonseca Vargas, voy a tocar Dance of the Sugar Plum Fairy de Tchaikovsky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!